bueno amigos que tal hoy vamos a ver un set para desmontar embragues de compresores de aire acondicionado pues bien porque un set de herramientas para embragues pues muy sencillo porque a veces es necesario sustituir estos elementos y si no tenemos las herramientas adecuadas pues o bien no es posible o podemos hacer algún daño en algún otro componente del compresor porque su extracción es bastante dificultosa en algunos casos entonces vamos a ver este es un set de los más completos que he encontrado en el mercado hay con más componente, con menos componente, hay con diferentes extractores ahí podéis conseguirlo de forma individual ¿de acuerdo? para cada tipo de compresor yo prefiero comprar un set para tenerlos todos juntos y ordenados pero que existen varias opciones no tiene por qué ser específicamente el set que yo muestro aquí ¿de acuerdo? entonces bueno pues os quiero mostrar de que está compuesto este set para que os hagáis una idea de que herramientas trae y como podemos usarlo y para que os sirve ¿de acuerdo? pues en primer lugar una de las cosas que me ha gustado bastante de este set es este maneral que aquí os muestro porque este es un útil que combinándolo con diferentes componentes que trae pues podemos usarlo para diferentes tipos de compresores tiene bastante versatilidad ¿de acuerdo? como podéis ver tiene un agujero roscado central en el que pondremos algunos de los husillos que vienen aquí podremos montar este husillo con este basalobo largo ¿de acuerdo? podemos roscarlo en el centro o bien podemos usar este otro que es de la misma rosca, la misma medida ¿de acuerdo? pero este está acabado en punta ¿de acuerdo? en punta cónica dependiendo de qué tipo de compresor tengamos pues tendremos que utilizar uno u otro este es para el que viene con un tornillo central en el eje del compresor y este es para uno que tenga un acceso más profundo ¿de acuerdo? para el que traiga el talado central más grande y tengamos que apoyarnos en el fondo de la rosca del eje ¿de acuerdo? ¿que más tenemos aquí? bueno pues tenemos estos tres componentes ¿de acuerdo? estos tres componentes que os muestro aquí para que podáis verlos hacemos un zoom y así lo veis mejor si, creo que si que podéis verlo un poco mejor así bien, estos tres componentes los vamos a usar con el maneral ¿de acuerdo? ¿como? pues bien cada componente es un bastago roscado como podéis ver aquí es un bastago roscado con una tuerca espero que lo podéis ver bien se cayó bien, ahora lo ponemos ¿de acuerdo? y su propósito es para montarlo de esta forma da igual un lado que el otro ¿vale? lo pondremos aquí esto es para los platos de arrastre que traigan un alojamiento específico ¿vale? ya previsto por el fabricante ¿vale? mantenemos aquí el tercero no encuentro la tuerca ahora esta es la puerta ¿de acuerdo? lo montaríamos tal que así, de esta forma podríamos usarlo por este extremo o por este extremo depende de de los alojamientos que nos haya dejado el fabricante del del compresor esto lo utilizaremos para sujetar el plato para que no nos gire y poder desmontar el eje central el tornillo del eje central ¿de acuerdo? y utilizaremos pues esta el brazo de palanca para sujetar el plato de arrastre ¿vale? y poder apretar o aflojar el tornillo la tuerca central como podéis ver tiene aquí una parte circular ¿de acuerdo? en esta parte circular la usaremos con los tornillos que vienen aquí que son métrica 5 utilizaremos utilizaremos dos tornillos en aquellos compresores donde venga así previsto ¿vale? y esta media luna que viene aquí tallada pues aquí nos dejaría libre el acceso al tornillo central ¿de acuerdo? esto para que lo veáis más claro pues desmontaremos estos pernos para que lo veáis más claro ¿de acuerdo? utilizando solamente estos dos tornillos ¿vale? sujetaremos el eje el plato de arrastre ¿de acuerdo? haríamos palanca con ello y lo utilizaríamos ¿de acuerdo? bien ¿qué más tenemos aquí? esto ya en sí es un útil ¿no? bien de acuerdo ¿qué más tenemos aquí? pues tenemos este disco que tiene pues un agujero roscado central de las mismas medidas que los husillos que hemos mostrado antes se pueden montar los dos igualmente tanto uno como el otro ¿vale? y el objetivo pues como ya habréis deducido ¿vale? tanto uno como otro ¿de acuerdo? pues su objetivo como decía es bien con los dos tornillos de Allen ya provisto lo utilizaríamos en los dos taladros opuestos que tiene este esta pieza ¿de acuerdo? y ayudándonos esto lo roscaríamos en el plato de arrastre y ayudándonos de el husillo central pues extraeríamos nuestro plato de arrastre ¿de acuerdo? también podremos usarlo bien con los tornillos de métrica 6 o con los de métrica 5 tanto unos como otros ¿de acuerdo? vienen tres y tres de cada medida y utilizaremos uno u otro dependiendo de lo que el fabricante haya previsto ¿de acuerdo? esto lo hace bastante versátil para gran cantidad de modelos de aire acondicionado de compresores de aire acondicionado ¿de acuerdo? bien ¿qué tenemos ahora? pues vamos a mostrar estos son dos cojinetes axiales ¿de acuerdo? son dos cojinetes axiales y solo dos iguales los dos son idénticos ¿de acuerdo? bien aquí tenemos un extractor del tipo de tuerca con un tornillo central acabado en punta punta cónica ¿de acuerdo? el uso de este extractor pues es bastante sencillo ¿no? esto es para los tipos compresores tipo sandén por ejemplo ¿vale? donde roscaremos esta tuerca en la rosca prevista en el centro del plato de arrastre y con este tornillo pues haremos presión sobre el eje y obtendremos extraeremos el plato de arrastre ¿de acuerdo? estos dos modelos son similares son bastante parecidos cambian un poco las dimensiones de los ejes y la medida de las roscas ¿de acuerdo? son muy parecidos se pueden confundir pero podéis ver que uno es más largo que otro pero varía el tamaño de la rosca porque son para dos tipos de embrague diferentes ¿de acuerdo? y luego vienen estos dos modelos que pasa igual que anteriormente son muy parecidos se pueden confundir pero son diferentes en la roscas de los manguitos vale cada uno tiene una medida diferente bien estos dos me trajeron un poco de cabeza porque no entendía porque venían montados así tal cual con la rosca hacia atrás entonces investigando un poco he descubierto que esto es un útil para desmontaje y para montaje de un compresor de una marca de compresor muy específica ¿vale? por tema de marcas de publicidad etcétera pues no diría la marca pero bueno esto podréis encontrarlo por ahí sobre todo en coche americano bien pues este útil como digo tanto este como este los dos se componen de tres partes se componen de este pequeño tornillo del extremo cuya cabeza ha sido mecanizada de esta forma ¿de acuerdo? un manguito central que es reversible y el usillo central con el extremo perforado y roscado ¿vale? entonces ¿cómo utilizaremos esto? bueno pues cuando vayamos a desmontar ¿qué haremos? pues muy sencillo introduciremos el manguito en el usillo central ¿vale? y roscaremos roscaremos el... tanto el usillo central lo roscaremos en el extremo en el extremo del eje del compresor del aire acondicionado del que previamente habremos quitado la tuerca que lleva ¿vale? este no llevará tornillos lleva tuerca para poder utilizar esto y el manguito lo roscaremos en la rosca que trae el plato de arrastro del compresor ¿de acuerdo? entonces bueno pues sencillamente lo único que haremos será luego girar en el sentido conveniente ¿vale? uno u otro para conseguir extraer el compresor el plato de arrastro del compresor perdón ¿de acuerdo? ¿qué podemos hacer ahora con esto? bueno pues después lo vamos a utilizar como un instalador ¿de acuerdo? para ello tendremos que hacer dos cosas tendremos que invertir el manguito ¿vale? pondremos el extremo el tornillo del extremo ¿de acuerdo? porque ahora no lo vamos a roscar y utilizaremos uno de los cojinetes perdón perdón me he equivocado ahora utilizaremos sin tornillo perdón lo he dicho al revés bueno en fin ahora roscaremos el eje central el husillo central lo roscaremos en el eje del compresor ¿de acuerdo? y ahora valiéndonos de la tuerca pues y haciendo presión esta parte contra plato iremos introduciendo el plato de arrastre hasta que haga tope y tendremos la precaución de dejarlo con el juego libre entre la polea y el plato de arrastre que nos diga el fabricante ¿de acuerdo? entonces lo repito otra vez porque antes lo he hecho mal ¿de acuerdo? y vamos a hacerlo y vamos a hacerlo de nuevo ¿qué haremos para desinstalarlo? pues para desinstalarlo montaremos el tornillo del extremo para que haga tope contra el eje roscaremos el manguito central en el plato de arrastre y después apretando el husillo central lograremos que salga el plato de arrastre ¿de acuerdo? si lo que queremos es montarlo pues desmontamos el tornillo del extremo damos la vuelta al manguito tiene una rosca larga damos la vuelta al manguito ¿de acuerdo? ahora roscamos el husillo central al eje del compresor que tiene la rosca prevista cogemos uno de los cojinetes ¿vale? y apretando la tuerca pues iremos introduciendo el plato de arrastre hasta llegar a la medida deseada ¿de acuerdo? me he confundido anteriormente pero bueno creo que ahora queda bastante claro pues bien amigos esto ha sido todo solo que quería mostrarlo para que lo vierais por si lo necesitáis o no estáis seguros de cuáles son las medidas que tiene para para algún trabajo que tengáis en concreto pues en en mi blog dejo todo lo que es la descripción detallada de cada una de las piezas con todas las medidas de la rosca todos los diámetros etcétera ¿de acuerdo? pues nada amigos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao